Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, como lo dijimos, la NASA ya lo confirmó. Afuera de nuestra Tierra ocurren cosas extraordinarias que muchas veces ni estamos enterados. Hoy, amigos, un enorme asteroide de clase Apolo sobrevolará la Tierra. La agencia espacial estadounidense ha dicho que pasará un gigante asteroide hoy, domingo 21 de noviembre. Este asteroide llamado 3361 Orfeus tiene 984 pies de ancho y se desplaza a 18.000 millas por hora. Los expertos de la NASA han confirmado que van a vigilar la roca enorme de muy cerca y ha entrado en la lista de aproximación cercana en la agencia espacial. Este asteroide pasará a 5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Cualquier cosa que pasara a menos de 120 millones de millas, se considera un objeto muy cercano a la Tierra. Es un término que usan los expertos para describir cometas y asteroides que han sido empujados por la atracción gravitacional de planetas cercanos hacia órbitas que les permiten entrar a la vecindad de la Tierra. 3361 Orfeus ha sido descubierto hace 39 años en el Observatorio Astronómico de Chile, el 24 de abril de 1982. Se espera que este fenómeno pase hoy delante de la Tierra durante la noche, a eso de las 7 pm, oro universal. Este gran fenómeno no presenta un peligro para la Tierra, ya que pasará a lejana distancia. Así que relájate, los astrónomos ya nos brindarán más detalles de este gigante asteroide que pasará hoy por la noche. Atentos al canal, para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.